¿Cuáles fueron los resultados en cuestión de números de estas encuestas? Bueno, hubo un resultado del TECRO mismo que vamos a reservarnos los comentarios en los términos de ley que nos dieron siete días para podernos manifestar y por estrategia legal vamos a mantenernos al margen de comentar este tema. Pero seguimos caminando siempre con respeto hacia las mujeres. He sido una defensora siempre del derecho de las mujeres, de las mujeres violentadas y me parece que este no es el caso. Hola, ¿qué tal? María Cristina, Margritz, Noticias. Tengo varias preguntas para Luis, para Laura y para Marcela, a ver si tal vez se acuerda del tren que se les desplomó mañana. Luis, tú y Marco Cortés han hecho convocatorias para que Pech, Leshny y Laura tuviste una reunión en privado al inicio de la campaña con Ibarro para pedirle que declinara y nadie ha querido declinar hasta ahorita. Todos dicen que van a ganar y que tú no eres la candidata ganadora. Entonces, ante esas circunstancias, de pronto se habla un poco de la desesperación que tienen ustedes como coalición por tener una alianza porque se ven realmente perdidos. No sé cuáles son sus estadísticas o sus encuestas, pero todas las encuestas que hemos visto, en ninguna estás liderando tú como candidata puntera. Digo, no sé si ustedes tienen una encuesta distinta, pero todas, todas están las encuestas porque siempre hay encuestas cuchareadas, encuestas compradas, encuestas vendidas, alquiladas y demás, pero ahorita todas están, que es Mara la que va a ganar la elección a gobernador. Entonces, esa es una pregunta, si van a seguir insistiendo en que se hagan, se vuelvan sus aliados moditos ciudadanos, el PRI o de plano ahí mueren, porque ya estamos a 20 días prácticamente de las elecciones. Entonces, también, una cosa más, tú dices, Laura, que te vas a reservar tus comentarios, ¿no? Pero sí nos gustaría saber si desde ahora estás descartando pedirle disculpas públicas a Jensun, puesto que ya son que dos, tres días, para que han corrido, para que tú le pidas disculpas, supongo que ya te notificaron, para que tú le pidas disculpas a Jensun por la violencia política de género. Una más que me comentes tú, el Niño Verde jamás ha sido santo de negociación, creo que de muchos no lo ha sido, pero en ese audio, donde el tribunal dice que se ha cometido un delito, al dar a conocer una conversación privada, en un evento que después, que tú te guardaste ese audio, porque ese audio es de diciembre, no sé de qué mes, y te lo guardaste y lo sacas ahorita, en plena campaña, para hacerte víctima, o presentarte como víctima de violencia política de género. Básicamente, el Niño Verde dice que tú debes seguir a prisión. ¿Tú crees que el Niño Verde estaría presionando para que seas encarcelada durante o terminando el proceso electoral? Una cosa más, Luis Cházaro dice que el Mara tiene contacto, es su socia del Niño Verde, o son amigos, o no sé qué cosa, pero yo recuerdo perfectamente que tú fuiste presidenta municipal dos veces en Puerto Morelos, por el Niño Verde. Tú en esas capturas de pantalla, que el mismo que tú das a conocer, en esa filtración, el audio, tú le dices que tú has cumplido al Niño Verde. Eres diputada federal por tus acuerdos con el Niño Verde, o sea, con Jorge Emilio. Entonces, ahorita resulta que Jorge Emilio es el demonio de la película cuando tú estabas bien conectada y apalabrada con él. Esa es una pregunta y quiero que me la contestes, ¿no?, de esa situación. Y hablan de la inseguridad en Cancún y todos estamos perfectamente enterados de que la inseguridad lleva años y cada vez que va terminando un gobierno hay un repunte descomunal en el Estado y en todo el país, ¿no? Y el que gobierna hoy Quintana Roo es el PAN, es el gobierno encabezado por Carlos Joaquín que salió de una alianza. Y entonces, de pronto dices, oye, Mara es la mala de la película y qué pasa, o el Morena, y qué pasa con el PAN y el PRD que hoy gobiernan Quintana Roo y que no han dado resultados. Y hoy han puesto al PAN y al PRD en posibilidad de perder el Estado porque la gente en Quintana Roo realmente ya no los quiere por la decepción que sienten de Carlos Joaquín. Gracias, María Cristina. Primero, lo que dije y lo repito, porque lo que tú dices no lo dije yo, no dije que son amigos, lo que dije y repito es, si Mara Lezama es la candidata de Jorge Emilio, que salga a hacer campaña con él y si no que se deslinde. Así lo digo claramente, yo no dije ni que son amigos, ni que no sean amigos, esto no es amistad, estamos hablando de política y de campañas. Las declinaciones, bueno, pues sería ridículo que nosotros no queramos sumar a la mayoría de los que podamos sumar a nuestra campaña. La seguiremos intentando, por supuesto, no solo con el PRI, con el MC y con Nibardo, sino con la ciudadanía, con estructuras, con sindicatos. Las elecciones se ganan con votos y sí, contestando a tu pregunta, sí queremos sumar el mayor número de votos. Lo que hemos dicho y lo sostenemos, tenemos tres encuestas que así lo marcan, es que estamos en un empate técnico. Nosotros no mentimos ni venimos a decir que estamos 60 puntos arriba, eso es ilógico. Y se ve en la calle, tú que has caminado en la calle, sabemos que esta contienda es de dos. Hemos dicho y sostenemos que estamos en un empate técnico, pero que la mejor encuesta será el próximo 5 de junio y seguiremos trabajando en ello. Bueno, primeramente, en torno a la primera pregunta que me hiciste, lo vuelvo a repetir, voy a dar el plazo de ley, que la ley me asiste en ese sentido, y por estrategia jurídica no me voy a manifestar en ese sentido. Ya habrá el tiempo, María Cristina, para poderlo platicar tú y yo, en este momento no, por estrategia jurídica, no quiere decir que no me vaya a manifestar. El segundo punto, las encuestas. Las encuestas marcan un empate técnico y lo que yo siento en la calle es mucho más. Y yo nada más les recuerdo lo que sucedió hace seis años, cuando las encuestas marcaban que Mauricio Góngora iba 20 puntos arriba y todas las encuestas, todas, lo manejaban arriba. Es cíclico lo que pasa en Quintana Roo, cíclico, pero no tenemos memoria histórica, volvemos a empezar, parece que se nos olvida. Eso que sucedió hace seis años es algo que se está viniendo a venir, porque lo siento en la calle. Yo salgo a la calle, toco las puertas, camino en los tianguis, voy a los foros y no veo que Mara haga lo mismo. La estrategia de sus asesores es guardarla. Al parecer quiere llegar con el vuelito de Morena. No está haciendo absolutamente nada para ganar. Nosotros estamos en la calle, cercanos a la gente como lo estaremos los próximos cinco años. Y la tendencia que se está marcando la encuesta de empate técnico la vamos a remontar en los próximos días. Y estoy segura que el margen de error es un poquito más, porque el que puede caminar y que puede sentir a la gente, te puede dar la mejor encuesta. Y la mejor encuesta va a ser el próximo cinco de junio. Ah, me decías que si yo fui candidata por acuerdos con el Niño Verde. No. Yo fui candidata en tres ocasiones, en la alianza, en dos ocasiones con la alianza PRI-Verde-Nueva Alianza y en una, la de Morena Verde-Pete, por mi competitividad, por mi preparación, por mi trayectoria. Y la elección la gané porque los ciudadanos me dieron ese voto de confianza. Esa fortaleza es la que me dio. Simplemente, lo que yo cumplí a ese partido son con elecciones ganadas. ¿Y qué crees? Pagaron muy mal. Están pagando muy mal porque en Puerto Morelos se adueñaron de ese municipio. Hoy tiene funcionarios en el Cabildo que no son ni siquiera de Quintana Roo. Gente que vino de fuera a ocupar esos cargos. Gente de fuera de Puerto Morelos ocupando cargos de las secretarías del ayuntamiento y que sirven a un solo patrón, que es el Niño Verde. Gracias. Yo no le debo nada a nadie. A Dios gracias. No soy una política improvisada que empezó hace dos o tres años. Llevo más de 23 años y la gente que me acompaña me ha acompañado siempre. Por eso estoy segura que en este próximo 5 de junio mi equipo de trabajo, mis liderazgos van a entregar todo para lograr ese triunfo tan anhelado que no es el triunfo de Laura Fernández, es el triunfo de los quintanarroenses que quieren un mejor Estado. Y sobre el miedo que me mencionabas, pues mira, estoy curtida en campañas, pero de los ataques de gente poderosa, sí tengo miedo. Soy un ser humano, soy una mujer que desea alzar la voz, escuchar y participar. Y una campaña que debiera de ser una campaña de propuestas, de caminar y todo, se convierte en una campaña de ataques. No dudo que arrecien esos ataques, por si me curo en salud. Si sale algo en los próximos días o si me hacen algo en los próximos días, no es atribuible a otra cosa más que al hecho de la desesperación de limpiar el camino. Temo por mi integridad y por la integridad física de otros, de mis compañeros, porque ya vimos que aquí en Quintana Roo sí matan a candidatos. Entonces, no es un miedo infundado, es un miedo fundado. Mira, desconozco esas medidas cautelares. La verdad es que yo estoy muy ocupada en la agenda con los ciudadanos. El equipo jurídico se encarga de ello. Y si a la pregunta que tú me haces de que si el tecro es marista, pues pregúntales a ellos. Ellos son los que debieran de responder. Que ellos respondan eso. Amigos, ya terminamos. Tenemos agenda en este momento. Por favor, adiós a los que hoy. Y habrá oportunidad para otra conferencia de precios.